chicos estamos aquí hoy es jueves 26 de septiembre y mañana es la nacional de red bull batalla 2024 llegó el gran día bueno llega mañana el gran día estamos en este objetivo de ser campeones mundiales de buscar el muchísimo cinturón internacional y este es el siguiente paso visteis mis días previos y durante la competición en la regional de bilbao estamos haciendo este documental así que también vais a vivir conmigo esta nacional estamos aquí en cádiz quiero que si conseguimos esto o consigamos lo que consigamos si hay parte de ellos hay parte del camino así que nada veniros conmigo vamos a hacer de todos estos días vamos a hacer historia sobre todo y Puedes hablar, mientras yo los rimo, que no me he perdido. Sé mi eficaz y no me cambian el fin, pero nunca el destino. Mentira, nunca y mi señal de aburrido. Siempre lo mismo y el mismo que es mío. No me has distinto, conmigo he tenido. Tengo un instinto, dejo una constricto, lo mato, me vuelvo asesino. El uno, Juan, la última. Voy a contar mi historia. Hace mucho tiempo me presenté a una batalla de parque con un amiguito que se llamaba Jorge J. Diez años después, soy campeón del mundo. Campeón de tiro con arco de la región de las Pedroñeras y bota de cuero. Y mañana quiero proclamarme campeón nacional. No, bicampeón nacional de la batalla de los gallos de la batalla 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 de la batalla. Censuramos el final, pero el resto era fact. Señoras y señores, bienvenidos a mi habitación. un mayor trombo a puertas de coco bueno familia terminamos de cagarnos en los muertos de Jesús LG era un poco el objetivo de hoy bueno en serio hemos hecho la prueba de sonido hemos hecho unos contenidos por ahí unos tiktoks o directos o no sé ni qué era y nos vamos ahora para la última cena ahora sí ya se va notando la energía del evento me gusta caminar por donde va a ser el evento datos que lo hacía Kobe Bryant iba a los estadios antes y caminaba por las gradas donde iba a estar el público para sentir la energía de la gente que va a estar mañana aquí gritando apoyando y volviéndose loca así que tenemos la energía y vamos a hacer hoy es 27 de septiembre hoy es el viernes en el que es la nacional de Red Bull batalla de los gallos aquí en España 2024 y nada ayer lo último que viste después de las pruebas los contenidos y tal fuimos a cenar cena para mí tranquilita y luego volví descansé a muerte esta noche descanso ahora por la mañana ya conmigo en el cuarto y ya en nada me subo, me ducho y ya terminamos de estar preparados para el evento tengo muchas ganas hoy me desperté si es verdad con esos nervios de la competición que hacía tiempo que no me despertaba con ellos o sea yo creo que igual incluso la última final de FMS o no sé si igual la última FMS internacional incluso no me desperté con esta sensación en el pecho que hoy sí y creo que eso es bueno porque creo que sé aprovechar los nervios y necesito como tenerlos y luego ya saber controlarlos pero que estén ahí esas ganas entonces así estamos con muchas ganas ganas de estar ya yendo ahí enfocado estar en el escenario y voy como un puto comandante voy a la guerra ultra focus y nada se puede hacer historia así que vamos a ello se puede hacer historia la gente que va a ello a la guerra a la guerra la guerra y la guerra y a la guerra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en el freestyle, en la creación de contenido y a Gabriel siempre, abrazo muy fuerte y 30 de noviembre, Wissing Center, nos vemos. El blog internacional empieza mañana.